La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya les decía el domingo anterior como hemos entrado en una etapa ya final de nuestro año litúrgico y las lecturas de estos domingos van siempre a enfatizar esa gran idea. Habrá un final de nuestra vida, un final de los tiempos, lo importante es repararlos. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo que bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contemplan llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Jesús les dijo, miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, les perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, propónganse en su corazón que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y los matarán algunos de ustedes y todos los odiarán a causa de mi nombre. Ya les decía, mis queridos hermanos, que las lecturas de estos domingos nos están preparando para el final de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser el final del mundo. Hay algunos que piensan que el final del mundo puede ser aquí, allá, o este año, o el año entrante, y vaticinan cosas y nos hemos dado cuenta que eso no sucede. Nosotros no sabemos cuándo será. Nadie lo sabe. Solamente lo sabe Dios. El final de todo este universo y el final de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nos preparemos para ese final. Ya nos dice el Señor, prepárense. No estemos pendientes de que si va a ser ahora o más tarde o en un año o dos o diez. No. No, estemos pendientes de cómo vamos a llegar ante la presencia de Dios. Eso es lo importante. Y por eso, al finalizar este año, ya no nos queda sino el próximo domingo, la fiesta de Cristo Rey. Al finalizar este año, las lecturas nos están haciendo pensar, a cada uno de nosotros, en lo bien que debemos estar preparados para ese encuentro con Él. ¿Y cómo nos preparamos? A través de las buenas obras. A través de lo que hagamos siempre por los demás. Tenemos siempre un gran termómetro, que son las obras de misericordia, como nosotros las llamamos en nuestro catecismo. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve enfermo y vinieron a verme. Fui peregrino y me acogieron en su casa. Por todo eso, vengan a gozar del reino que les tengo preparado. De tal manera que son las obras. Ese va a ser el termómetro para que al final de nuestra vida nos podamos presentar ante el Señor. Todo el bien que hagamos a los demás, el Señor lo recompensará. Los invito entonces, hermanos, a que vivamos este domingo y estos días con un gran sentido de esperanza, de alegría y de fe. Que el Señor siempre nos dé su gracia para que nos preparemos, a través de las buenas obras, a ese encuentro con Él. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.